En estos momentos, cuando tanto se habla de presupuestos y finanzas, algunas personas buscan la manera de mostrar su preocupación y su descontento por lo que sucede en la ciudad o en el departamento. Como ejemplo, este cartel instalado sobre esta muestra clara de los monumentales huecos que hoy adornan las calles de Bucaramanga. ¿Será que de verdad existe un hueco fiscal tan preocupante como la falta de diligencia de los funcionarios que tiene bajo su responsabilidad tapar los muchos cráteres que hoy se observan en el espacio público? Y como lo señaló nuestro pariente El Enjambre, ya se ha vuelto costumbre que Manuel Francisco, el asesor del alcalde Rodolfo, no se le despinte un solo segundo a la secretaria de Hacienda, Olga Chacón, cuando ella debe presentar informes o atender a los periodistas. No sabemos si es orden del alcalde que la marque a presión o que no tiene confianza en ella. O simplemente que el sabelotodo Manolo es un enfermo por querer hacer protagonismo en todos los escenarios. Los gestos de la secretaria son muy elocuentes y dejan ver la molestia porque este personaje no la deja ni hablar cuando es ella la que conoce y debe informar sobre los delicados temas económicos del municipio. Pero lo peor no es que este personaje, que parece que se siente alcalde, ha tenido la osadía de lanzar especies muy atrevidas que ella misma se ha visto obligada a refutar. Por ejemplo, cuando criticó al Consejo y a la Contraloría por los gastos de funcionamiento. O sea, el pájaro tirándole a la escopeta. Yo quiero agregar una cosa ahí. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en reducir los gastos de funcionamiento que no lo han hecho el Consejo y la Contraloría. Nosotros sí los queremos invitar a que hagan lo mismo, porque la situación financiera es de todos. La funcionaria Olga no ocultó que sintió vergüenza ajena y tuvo que salir a refutarlo. En el del Consejo no ha habido realmente ninguna discusión. Se ajustó como se hace año por año respetando el techo. La ley lo que nos dice es un hasta donde deben ir los recursos que desde aquí se giran tanto al Consejo como a la Contraloría. ¿Qué dirá el alcalde Rodolfo ante estas salidas en falso de su asesor y la falta de respeto hacia su secretaria? ¿O será que Manuel Francisco ya tiene investidura de jefe plenipotenciario para hacer y decir lo que venga en gana? De lo poco positivo que dejó el reciente campeonato de fútbol sala en Bucaramanga, fue la oportunidad para que se arreglaran las oficinas del Intervú, ubicadas en el Coliseo Bicentenario, que se encontraban en un estado lamentable. La remodelación del escenario obligó a que la directora del Instituto y todo su séquito se trasladaran provisionalmente a la Ciudadela Real de Minas y ya regresaron al sitio original en muy buenas condiciones. La pregunta del millón es ¿Quién se hará cargo del mantenimiento tanto del Coliseo en sí como de las nuevas dependencias de la Administración Municipal? Porque suponemos que la alcaldía dirá que no cuenta con recursos para hacerlo. Y a propósito del Bicentenario, parece que ya se está pensando en alquilarlo para la realización de un concierto organizado por unos empresarios particulares. Eso está bien, que se permita que el escenario genere recursos que pueden servir para su sostenimiento. Lo que se debe tener en cuenta es que así se pongan lonas para protegerlo. Los expertos dicen que es el peso de elementos y personas lo que puede causarle daños al costoso maderamen. Así que mucho ojo para que no pierdan los miles de millones de pesos que se invirtieron. Y hablando de Coliseos, su vecino, el Vicente Díaz Romero, comenzó a mostrar problemas muy poco tiempo después de que se hizo una importante inversión para condicionarlo para las prácticas de los participantes en el Mundial de Fuxal. Con motivo del reciente campeonato departamental de Taekwondo, ya comenzaron a aparecer goteras que bien podrían ser motivo para reclamar a los contratistas que ejecutaron las obras para que respondan por esas irregularidades. No quedaron muy satisfechos los habitantes del norte de Bucaramanga con el anuncio del cierre del centro de salud del barrio Kennedy, un sitio en donde por casi medio siglo se atendió a la clase más necesitada de ese neurálgico sector de la ciudad. Es cierto que el estado de las instalaciones físicas es lamentable y que requiere de una buena inversión para remodelarlo, pero ¿no sería mejor aprovechar que tiene las estructuras definidas y que resultaría mejor destinar recursos para su remodelación a cambio de construir un nuevo centro asistencial? Los más sorprendidos con la decisión fueron los mismos vecinos del populoso sector. Parece imposible porque uno lo necesita. Yo era una mujer enferma y además dijeron que esto lo iban a arreglar, eso es culpa del alcalde. Yo pienso que antes de cerrarlo le da una solución muy pronta y ubicar en otra parte donde puedan atender la gente. Nosotros desde la tercera edad necesitamos el puesto de salud que está cerca a nuestro barrio. ¿Será que hay abundancia de dinero como para construir un nuevo centro? No, no. 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 No.